A raíz del fallecimiento de Octavio Caña, mejor conocido como Benito, de la serie de vecinos, han surgido diversas especulaciones sobre el modo en que perdió la vida. Hoy me levanté con un mensaje de una seguidora y miembro de la familia de Santo Moret, de nombre Ara Cabrera, donde me hizo llegar un video de un creador de contenido llamado Fresa Blogs, quien acudió a investigar al lugar donde sucedió el percance y al apuntar la cámara hacia una cuneta a pie de carretera, logró captar la voz de Benito, diciendo lo siguiente. El famoso actor Octavio Caña, hace unos días dejó este plano terrenal a una corta edad, sin embargo, hay quienes afirman que se ha grabado una psicofonía con su voz, pues recuerda que los espíritus que trágicamente dejan su cuerpo físico, se encuentran en el lugar vagando. Presta mucha atención y utiliza tus audífonos, pues te pondré el fragmento original y otro donde fue mejorado el audio. A pesar de que se ha mejorado el audio, la voz se escucha en un tono muy bajo, con el peculiar acento de Benito. Amigos, no pasamos ni siquiera un minuto pasando la caseta donde realmente ya encontramos este lugar, que es el famoso lugar donde pasó la desgracia de esta persona. Hay rastros del accidente, como pueden ver ahí hay partes del vehículo que quedó realmente, ahí tenemos lo que es ya donde se accidentó Octavio, y ahí le dejaron unas florecitas. Este es el tramo, realmente este es el tramo donde pasó todo esto. Les vuelvo a repetir, no pasó ni el minuto, de veras, de saliendo la caseta, de esta aquí atrasito, literal. Les voy a mostrar ahorita cómo es llegar ahí, para que vean realmente la situación. Pero bueno, este video, les vuelvo a repetir, lo hice con el afán de dar a conocer más pruebas, más hechos, que tal vez la gente quiere saber, quiere, o más bien necesita saber. ¿Qué podemos ver de este lado? ¿Qué podemos ver de este lado? ¿Qué podemos ver de este lado? Ok, pues, no hay mucho realmente ya que ver de este lugar, realmente nada más les estoy enseñando cómo está ella en estos momentos, estas son partes de abajo de la camioneta. Ahora, escuchemos el audio mejorado, presta mucha atención. Este video, les vuelvo a repetir, lo hice con el afán de dar a conocer más pruebas, más hechos, que tal vez la gente quiere saber, quiere, o más bien necesita saber. Vamos a reproducirlo una vez más. Este video, les vuelvo a repetir, lo hice con el afán de dar a conocer más pruebas, más hechos, que tal vez la gente quiere saber, quiere, o más bien necesita saber. Me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios, pues muchos dicen que es verdad, y otros, que no se escucha absolutamente nada. Sin embargo, el video original ya cuenta con más de 6 millones y medio de vistas, pero tú tienes la última palabra. Este video llegó a su fin, pero recuerda que si te ha gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba y compartirlo. Mi nombre es Santo Moret, y nos vemos muy pronto.